hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la colección de revistas atomics en esta ocasión vamos a ver las número 28 29 y 30 vamos a empezar con el número 28 rápidamente comparado para de roper 2 juego que saliera para la consola playstation 2 como saben la precuela el número 1 salió para la consola playstation 1 y bueno el número 2 no tuvo tan buena aceptación pero bueno vamos a comenzar a ver lo que es más propaganda que venía aquí en la revista más propaganda que nos hablaban en ese tiempo de salen hill 2 de survivor lo que venía ya en portada se hablaban de las revistas que de las revistas de las cartas que les llegaban a los de la revista nos hablaban también igual de una página web de atomics.com lo que veíamos en la portada que es por ropa de roper 2 podemos ver protagonista y pues nos mostraban varias capturas de lo que era el juego y podemos ver y bueno pues más propaganda y aquí nos mostraban un especial de lo mejor que pasó en el 2001 ahí viene con fechas y juegos lo que haya salido con acontecimientos más importantes en aquel año bueno pues en esta revista lo podíamos encontrar referente a videojuegos nos encontrábamos también con un especial de desarrollo de videojuegos en méxico la segunda parte para aquellos que no se que nos imaginen claro que si se desarrollaron juegos en méxico también nos hablaban de la sección de la sección de Dreamcast como ya sabemos Dreamcast en estos tiempos pues ya prácticamente eran los últimos juegos y nos hablaban de Bomberman online podemos ver a Bomberman es uno de los últimos juegos que salió para Dreamcast y ya fue lo único que nos mostraron la sección de playstation 2 con Max Payne 2 de SSX tricky juego de snowboarding aquí tengo un recorte no sé de que era de un mapa o algo así ahí conservando los recortes de las revistas que recortaban aquellos tiempos lo regular las de club nintendo acá tenemos final fantasy 11 un juego que como sabemos fue totalmente online ya tenemos salió para la consola playstation 2 Max Payne como no olvidarlo Grand Theft Auto 3 The Tekken 4 un juego también muy bueno de peleas juego de la WWF Smackdown juegos que siguen hasta la fecha saliendo creo que de aquí de hecho es la roca lo podemos ver ahí en sus años maravillosos Need for Speed, Mike Tyson y ya nos hablaban de la sección de Nintendo en la sección de Nintendo podemos encontrar juegos como Smash Bros. Melee en aquellos tiempos Smashing Drive, Tony Hawk Pro Skater 3 se hablaban de Rogue Squadron para este juego de Star Wars los sabemos Star Wars ha tenido buenos juegos en las consolas y algunos otros no tan buenos The King of Fighters X Neo Blood aquí nos mostraban algunos de los protagonistas BMX, Cell Damage, Super Mario World para Game Boy Advance se hablaban de Jimmy Neutron, otro juego de Star Wars, todos para Game Boy Advance Scooby Doo, Mortal Kombat Advance, como ven muchos para Game Boy Advance y pasábamos a la sección de Xbox en Xbox nos encontrábamos juegos de la NBA, New Legends entrábamos también obviamente un juego muy emblemático para la Xbox que es Halo Combat Evolved lo podemos ver, nos hablaban de Rally Sports, Challenger, The Shrek de la NFL 2K, sabemos que el 2K salió en Dreamcast, Tony Hawk Pro Skater, 2X para Xbox Harry Potter que también igual tuvo muchísimos juegos en las consolas es Harry Potter para todos, Hardware para PC, se hablaban de juegos de PC aquí podemos ver Return to Castle Wolfenstein aquí lo vemos, un juego muy querido en PC, a muchos les ha gustado Eli's Contra Depredador también podemos ver aquí Tron of Tarnes, Operation Flashpoint, Star Trek Armada 2 Diablo, Tom Clancy, los muy buenos en aquella época nos hablaban de el número 1, World Cyber Games el festival de competición de videojuegos el audio en las consolas, un especial nos hablaban de la saga 2001, nos hablaban de anime que ojotes tan grandes tienes Gatekeepers, nos hablaban de Gatekeepers aquí en esta sección de anime nos hablaban de la princesa Mononoke para DVD algo de propaganda, nos hablaban de, recordando, grandes sagas como Double Dragon vamos a ver ahí, un juego bastante bueno, un clásico que se los recomiendo y nos mostraban aquí una tira cómica que ya la incluían en la número 28 en la número 29 tenemos aquí la portada que dice Smile Beat en el Xbox Gun Valkyria Jet Set Radio la chava es del juego de Gun Valkyria lo vamos a ir viendo, aquí vemos propaganda, aquí vemos a la chava la protagonista, las cartas, la de la página web esta no es tan importante, aquí ya nos hablaban de Smile Beat y sus juegos para la consola obviamente se hablaban de Jet Set Radio Future lo que salió para Dreamcast, adaptación para Xbox muy buena por cierto, muy buen juego un Valkyria nos hablaban de combate mexicano un juego bastante pícaro de peleas con políticos mexicanos y algunas que otras especies por ahí muy buen juego, la verdad tuve la oportunidad de probarlo en Electronic Game Show el primer Electronic Game Show creo que si fue por ahí por el primero sin mal no recuerdo o fue en el segundo, ya no me acuerdo bien pero fue por los primeros Playstation nos hablaban de Virtua Fighter 4 juego de peleas también muy bueno lo saben, la compañía SEGA nos hablaban de TimeSplaters 2 nos hablaban del Namco Museo de Leyendas del Wrestling nos hablaban de Prisoner of War para Playstation 2 Freestyle 2002 Blood Rain también para Playstation 2 X-Men, Spider-Man juegos de franquicias de películas no eran tan buenos Rez este juego sin duda algunas se los voy a recomendar juego que saliera originalmente para la consola Dreamcast y posteriormente para Playstation 2 y ahora también lo pueden encontrar en Playstation 4 VEX y pasábamos a la sección de Nintendo donde nos mostraban SEGA Soccer Slam Virtua Striker 3 NBA Street NBA WorldSight 2002 Home Run NBA 2K accesorios para la Game Boy Advance nos hablaban de Turok Evolution nos hablaban de Agente 007 promoción para la GameCube nos hablaban de 18 Wheelers nos hablaban de Sonic Adventure 2 que también originalmente salió para Dreamcast y después para GameCube y después Playstation 2 ya saben 2002 el año de Resident Evil nos hablaban del remake de Resident Evil y también nos hablaban de la película de Resident Evil la película también la verdad me gustó no sé ustedes pero ahí pueden dejar en los comentarios les gustó la primera película de Resident Evil o no no había mucho mucho que ver con el juego pero la protagonista era totalmente otra pero aún así yo no me quejo para la sección de Xbox nos encontramos con Bill Gates con su consola muy criticada al principio pero que tuvo buenos juegos y después con el Xbox 360 ya levantó un poco más acá tenemos juegos de la Triple Play que es de Baseball Knockout que es de Box MX2002 que es de Punto Cross tenemos aquí Mike Tyson pues es de Box obviamente Hardware para PC nos hablaban de juegos de PC en juegos de PC tenemos Tom Clancy's Ghost Recon EG2 Serious Sam Hitman 2 Propaganda y luego que es el juego online nos hablaban de un especial de esto nos hablaban también en el anime vamos a ver que tenían en el anime nos hablaban de Boys V nos hablaban de la princesa Mononoke otra vez nos hablaban de Vampire Princess Meju nos hablaban en los juegos viejitos recordando a Fantasy Star ahí lo pueden ver un juego RPG que salía para las consolas de Sega y bueno por lo que iba saliendo por último tenemos la revista número 30 que en la portada vamos a ver el juego de Spider-Man y vamos a ver lo que contenía obviamente propaganda lo que viene en portada en ilustración las cartas que les llegaban lo que es la página y lo que aquí está principalmente lo que venía en portada Spider-Man de Movie juegos de Spider-Man juegos de películas como les comento no eran tan no fueron tan tan populares aquí vemos propaganda con lo del juego nos hablaban de Kingdom Hearts un juego que también igual siento de alguna se los recomiendo bastante bastante bueno ya salió la tercera parte y tiene varios spin-offs por ahí y varios varios juegos están muy muy buenos nos hablaban de Electronic Game Show un top 11 ya la sección de Playstation con el juego de Maximo Go to Glory lo pueden ver Shadow Man Summoner 2 donde se nos haga el primer episodio de State of Emergency cualquier cosa ya saben mi inglés no es muy bueno es que la pronunciación puede variar Mad Maestro Mister Mosquito un juego que también les recomiendo Mister Mosquito es un juego totalmente diferente a lo que han visto muy muy divertido el juego a mi me gustó mucho Fatal Frame otro genial juego para Playstation 2 también no hay más que decir que recomendarlo Echo of Dolphin Headhunter Britney Spears que fue un juego de baile Desert Revolution aquí ya nos hablaban de la sección de Nintendo los haces de Nintendo venía un especial sobre los juegos que venían para la consola de Gamecube Toxic Print a ver se hablaban de THQ y SEGA que comentaban a participar con Nintendo Hot Wheels Motocross Technology Blue Roses Duro de Matar La Venganza Zone of Enders para Game Boy Advance Beauty Gears para Game Boy Advance juegos de luchas nos hablaban del International Games Festival festival de videojugadores nos hablaban de la sección de Xbox con esta hermosa mujer Buffy la caza vampiros que no vio su serie bueno les hablo de aquellos tiempos no se si les haya tocado ver pero también salió un juego para Xbox que la verdad no lo jugué pero la serie sí si la vi Orchid Wood Metal Crazy Taxi 3 Snakers Wacket no pues nos hablaban aquí de varios varios juegos Germán y Mucha destacar juego de juegos de béisbol otros ahí juegos que pues no juegos de PC Dungeon Seek Parations en el anime nos hablaban de de Samurai X una serie y unas ovas que sin duda algunas se las recomiendo en especial la última ova es muy muy buena es genial para ver y oír un especial especial de tips y trucos y eso es lo que nos tenían en estas revistas y bueno amigos por mi parte sería todo nos quedamos aquí en la número 30 espero que les haya gustado este video ya saben como siempre los invito a suscribirse al canal si no están suscritos y si ya están suscritos no olviden dejar su like y su comentario que ya saben que esto apoya muchísimo al canal y yo se los agradezco sobremanera gracias por todo amigos gracias por todo y nos estaremos viendo el próximo lunes en los directos y ya saben el próximo fin de semana con más videos de la colección de revistas de Atomix gracias por todo y hasta luego chau chau Gracias.